El siguiente canto que voy a tocar se llama Pan Transformado Es muy propio para el momento de comunión Espero que les guste, lo puedan aprender y lo puedan poner en práctica durante la Santa Misa Los acordes son Do Mayor La menor Re menor Sol séptima Fa Mayor Mi menor Y Mi séptima El ritmo es de la siguiente manera Pan Transformado Pan Transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Cristo nos dice Domenico Este es mi cuerpo que ha sido entregado Eucaristía Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Ojalá que les haya gustado No olviden suscribirse a este canal Darle me gusta Y nos vemos hasta la próxima No olviden suscribirse a este canal No olviden suscribirse a este canal No olviden suscribirse a este canal ¡Gracias!